Muy bien, Vector Jack, pues te colocamos el rosco y comenzamos. Tiempo. Empieza por A. Cargo que se ha imputado en algún momento al PP o a alguno de sus miembros. Apropiación indebida. Sí. B. Blanqueo de capitales. Sí. C. Cohecho. Sí. D. Delito electoral. Sí. E. Estafa procesal. Sí. F. Falsedad documental. Sí. Contiene la G. Tráfico de drogas. Sí. H. Homicidio imprudente. Sí. I. Financiación ilegal. Sí. J. Obstrucción a la justicia. Sí. Contiene la L. Administración desleal. Sí. M. Malversación de caudales públicos. Sí. N. Negociaciones prohibidas. Sí. Contiene la Ñ. Daños contra el patrimonio. Sí. O. Organización criminal. Sí. P. Prevaricación. Sí. Contiene la Q. Maquinación para alterar los precios. Sí. R. Revelación de secretos. Sí. S. Soborno. Sí. T. Tráfico de influencias. Sí. U. Delito urbanístico. Sí. Contiene la V. Tráfico de información privilegiada. Sí. Contiene la X. Extorsión. Sí. Y. Actividades y negociaciones prohibidas a funcionar en públicos. Sí. Contiene la Z. ¿Amenazas? Sí. Enhorabuena Vector Jack. Rosco completado. Te llevas este fantástico sobre de dinero negro, esta tarjeta black y un piso en el paraíso fiscal de tu elección. Bien. ¡Diez! Tráfico de futuro… Tráfico de futuro… Tráfico de futuro… ¡Diez!